Música Hay que querer justicia, porque hay que querer justicia Porque de ese golpe fue que al papá mío le vino más eso Y él quiere justicia, porque yo quiero justicia Por eso que me tiene así, con este ánimo Porque mi papá es un hombre muy alegre y muy querido a la comunidad Esto nosotros tengamos muy sentido por esto, señor de mi padre Que eso le vino más de eso A él, ese golpe que le dieron ahí cuando yo lo estaba atendiendo Me decía ahí Porque mi padre estaba bien alentado Mi padre estaba ya muy bien Y ese ratrero quiero que me le hagan justicia Con el poder de Dios Porque ese mejor amigo me le hizo eso Le daba acecho y comida Y cena Y porque aprovechó que no tuviera mi hijo O mi sobrino Y esperó que estuviera aquí Porque el hermano del que estaba ahí estaba malo Y no sintió nada porque había bebido una pastilla Porque estaba desruedado de su familia Ellos tuvieron un problemita el lunes No sé a qué hora, como me dieron como a las nueve o las diez De ocho a las ocho y media De ocho y media, pues Ellos tuvieron una pequeña discusión Después de la discusión Parece que él no quería que ya él entrara aquí Porque el muchacho Tiene unos cuantos problemas pendientes por ahí ¿Tu papá no quería que él entrara aquí a su casa? No, no quería que entrara aquí ya Que se haga justicia Porque, porque en verdad eso fue, eso fue un provocado Porque él muy bien sabía que no, que él no podía Coger este tipo de emoción Él muy bien lo sabía Que no podía coger Eso fue demasiado extremo Y decirle toda esa clase de grosería y todo eso Se fue muy mal de su parte Porque él sí estaba consciente Pero mi abuelo tuvo un evento anteriormente Que sabíamos que él no podía coger Es un hombre que no estaba